Declaración de guerra. Macron despacha a sus tropas rumbo a Ucrania. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llama a las fuerzas armadas francesas a ir a Ucrania para hacer frente juntos a Rusia. Francia sabe que puede volver a contar con sus ejércitos. «Sé que puedo contar con ustedes para que muestren, en la ejecución de sus misiones, una gran vigilancia y la necesaria moderación en caso de posibles interferencias», afirmó el lunes Macron en un mensaje dirigido a las fuerzas armadas francesas y publicado por el Eliseo. En la misiva, dirigida a los oficiales y suboficiales de la Marina, soldados, aviadores y personal civil de las fuerzas armadas, el mandatario expresó su confianza en los soldados franceses y recalcó que juntos, haremos frente a esta crisis de Ucrania. Sobre la operación militar especial rusa en territorio ucraniano, Macron dijo que se trata de un ataque ilegal, directo y masivo desencadenado contra Ucrania, y acusó a Rusia de utilizar la fuerza como forma de expresión en el contexto internacional. Desde el pasado jueves, 24 de febrero, Rusia lleva a cabo una operación militar contra Kiev en defensa a los ciudadanos de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, cuyas autoridades habían solicitado a Rusia ayuda para repeler las agresiones del gobierno ucraniano y evitar una catástrofe humanitaria. Un día después del inicio de dicha operación, el mandatario galo anunció que Francia estaba acelerando el despliegue de tropas para reforzar el flanco oriental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en Rumanía. El lunes, Macron mantuvo una llamada telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que la parte rusa ha garantizado respetar a la población de Ucrania y a las infraestructuras civiles. Putin también enumeró las condiciones para resolver la situación en Ucrania, entre ellas, el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea. A su vez, el presidente francés, que llamó a Putin a petición del presidente ucraniano, Volodymyr Zelinsky, exigió poner fin a la operación rusa en Ucrania y anunciar un alto el fuego inmediato. Rusia estaba al tanto de los preparativos de Kiev para un ataque contra Donbass antes de iniciar su operación militar en la región. El representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, declaró que el país inició el pasado jueves su operación militar especial sabiendo que las autoridades y los militares ucranianos amenazaron directamente a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Rusia sabía que Kiev estaba preparando un ataque que en Donbass antes de decidir llevar a cabo una operación militar especial en el territorio ucraniano, declaró este lunes el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia. Todos ustedes saben que hemos dicho en repetidas ocasiones que no teníamos prevista ninguna operación militar en Donbass siempre y cuando las autoridades y los militares ucranianos no amenazaran directamente a estas repúblicas, recalcó el alto diplomático. Esto es exactamente lo que ocurrió, teníamos información fiable de que se estaba planeando una operación militar. Era un paso inevitable en estas circunstancias, agregó. Según declaró Nevencia durante la rueda de prensa, la disposición de Kiev para desnasificar y desmilitarizar el país será un paso hacia el final de la operación militar especial rusa en Ucrania. La misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Ucrania abandona Donbass. La misión especial de monitoreo de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Ucrania partió de Donetsk y Lugansk, en el este del país, hacia la frontera con Rusia. Los 43 vehículos de la misión especial de monitoreo de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Ucrania partieron de Donetsk hacia la frontera con la Federación de Rusia, dijo un representante de la República Popular de Donetsk en el Centro Conjunto de Coordinación y Control del Armisticio. Desde Lugansk, los testigos informaron a esta agencia que los observadores también abandonaron esa ciudad y se están dirigiendo hacia la frontera rusa. El 24 de febrero la Secretaria General de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Elge Schmid, anunció su decisión de evacuar temporalmente a todos los miembros de la misión del organismo internacional en Ucrania. El 28 de febrero la misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Ucrania afirmó que los equipos de monitoreo en Donetsk y Lugansk están esperando ser evacuados a través del territorio de Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev. Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general. Numerosos países, con excepciones significativas como China, condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.